Su largo cabello el viento mece Sobre un bello cuerpo seductor Sus zapatos son con muy alto tacón Siempre en busca de dinero y sin temor A los pies de enormes rascacielos Testigos inmutables pueden ver Si es tu decepción, si llega una aparición A su mundo logrará hacerlo volver Siempre inmersa en su labor Que nunca piensa en el amor Pero ella cree que así es mejor Mi camín, mi camín La casa fantasma Rosada, admirada Mi camín, mi camín La casa fantasma Hermosa mujer Es mi camín Mi camín, mi camín Gracias.